¡Cantamos con todo el gozo! ¡Aleluya! ¡Cantamos con todo su corazón en esta mañana! Porque Él vive y Él reina por los siglos de los siglos ¡Satoria amado! ¡Con una sola voz! ¡Cantamos con todo su corazón! ¡Cantamos con todo su corazón! ¡A un hombre de poder! ¡A un hombre de poder! ¡Cantamos con todo su corazón! ¡A un hombre de poder! ¡A un hombre de poder! ¡Cantamos con todo su corazón! 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 Espíritu Santo 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 El Señor del Espíritu Santo Así, así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios ¡Alábalo, alábalo, alábalo! Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Se mueve, se mueve, se puede con poder ¡Alábalo, alábalo! ¡Está en este lugar! 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 ¡Alábalo, alábalo! ¡Alábalo, alábalo! ¡Está en este lugar! ¡Está en este lugar! ¡Alábalo, alábalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dile al Señor que estoy, Señor! ¡Gracias!